Fiesta de cumpleaños termina en tragedia en Villacanales, hombre mata a su esposa y minutos después el sujeto se quitó la vida. Todos los detalles los tendrá en esta emisión. Frente frío impacta en Guatemala al punto que ya genera lluvias en departamentos del norte. En Escuintla preocupa repunte de casos de neumonía. Transportistas cumplen nueva jornada de bloqueos en reclamo al alto costo del combustible y la canasta básica. Esté atento porque las medidas continuarán. La inflación podría generar problemas entre parejas. Ante la alza de precios, familias tendrán que elegir qué es necesario y qué no. Congreso inicia aprobación de las reformas a una ley que da vía libre para que los alcaldes puedan adjudicar eventos sin visitar hasta por dos millones de quetzales. La misión Artemis I lleva piezas de la mano de estudiantes guatemaltecos a la luna. Hablamos con científicos que participan en el proyecto. ¿Qué camisola de las elecciones mundialistas de Qatar 2022 es la más buscada por los guatemaltecos? Comerciantes dan detalles de la fiebre del fútbol. Convidex, la mejor opción para bajarle al estrés, presenta. Sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este miércoles. Buenas noches, María Luisa. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Alberto. Hay noticias importantes, así es que nos da mucho gusto que nos acompañe a esta hora. Mire, para empezar, las temperaturas en las últimas horas han descendido y el país comienza a registrar los efectos de un frente frío que podría generar lluvias en el norte. Por esa razón, las autoridades se preparan para la habilitación de albergues. Guatemala registra los efectos de un frente frío sobre la península de Yucatán y la entrada de humedad desde el Caribe. Esto podría generar nublados con lloviznas o lluvias sobre las regiones del norte, franja trasvesal del norte y el Caribe. Para la boca costa se pronostican lluvias acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y noche. También lloviznas de carácter local sobre el altiplano central. De manera escalonada se mantiene la constante información con las autoridades locales para determinar con las coordinadoras tanto locales, municipales y departamentales para dar el seguimiento correspondiente y la respuesta a las personas que puedan resultar afectadas. También la verificación de espacios para la posible habilitación de centros para albergues y atender así a la población damnificada. La Conred ha señalado que se tienen priorizadas las zonas y se cuenta con más de 1.800 albergues, pero se recomienda a la población abrigarse ante el descenso de las temperaturas. Cuidar a las personas que son más vulnerables como los niños o los ancianos, así que recomendamos abrigarlos bien. También cualquier situación de riesgo de emergencia o desastre, alertar a las autoridades locales o al 119 de Conred, también tener lista la mochila de las 72 horas en caso de evacuaciones preventivas y también tener un abrigo que sea acorde a la situación de las condiciones atmosféricas. Además, por las lluvias también se advierten que se pueden estar generando deslizamientos de tierra, derrumbes, flujos de lodo, asolvamiento, inundaciones, hundimientos y lajares. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Andrea Domínguez. Y los casos de neumonía en niños menores de 5 años van en aumento en escuintla. Según estadísticas del área de salud del departamento, a la fecha se reportan 2.900 casos atendidos, 300 más en relación al cierre del año del 2021. Los 2.900 casos de niños atendidos por neumonías corresponden a lo que va hasta noviembre en escuintla. El 2021 cerró con 2.600, habiendo una diferencia de 300 casos. Esto preocupa a saludistas pues no se ha terminado el año y los casos van en aumento. Al cambio de clima siempre empezamos a tener una elevación de los casos de enfermedades pulmonares, en este caso por influenza. Actualmente pues nuestra red de servicios igual está abastecida con vacuna contra la influenza y estamos llevándola a cabo a los diferentes sectores, también al personal de salud que es muy importante que estén protegidos, como también a la población en general, verdad, para poder prevenir. En tanto, en el Hospital Nacional de Escuintla reportan que hasta octubre han atendido 455 casos de neumonía. Ante esta situación recomiendan no solo abrigar bien a los menores y a personas mayores de edad, también hacen el llamado a que lleven a los infantes a vacunarlos contra la influenza, ya que aseguran estar abastecidos con vacunas. Sí, definitivamente siempre la niñez, al igual que las personas adultas mayores, tienen mayor riesgo, son los del grupo etario siempre mayor riesgo. Y pues invitamos a todos los padres de familia, a las madres a llevar a sus hijos a vacunar, ya que esto pues va a protegerles y a aumentarles su inmunidad para poder disminuir el riesgo de contraer esta enfermedad. Ante esta situación recomiendan no automedicar a los menores y acudir a un centro asistencial lo antes posible para evitar complicaciones en la salud. Para Guatevisión, Carlos Paredes. Convidex, la mejor opción para bajarle al estrés, presentó. Vamos a otro tema porque la Municipalidad de Misco confirmó este miércoles el avistamiento de una pantera. Luego de verificar una grabación que comenzó a circular en las redes sociales, inmediatamente se elaboró un plan de rescate para ubicar al felino que se presumía rondaba por el área del Naranjo luego de fugarse de un circo. Derivado del plan, la comuna confirmó que esta fue localizada y que se establecieron los acuerdos con el CONAP para hacerse responsables del animal. Y momentos de tensión se vivieron en el Estorizabal. La mañana de este miércoles, luego de que un grupo de pobladores que manifestaban para exigir que no se cumpliera con un desalojo, se enfrentaron a agentes de la Policía Nacional Civil. En los videos se observa el instante en donde los pobladores se enfrentaban a golpes con los agentes de la PNC, mientras estos detenían a algunos vecinos que tornaban violenta la manifestación. Las primeras versiones detallan que agentes de la PNC llegaron para darle cumplimiento a cuatro órdenes de aprehensión contra sujetos acusados de usurpación agravada y que participaban en la protesta. En uno de los videos se observa que una mujer vestida de particular le retira el arma de fuego a uno de los agentes que trata de someter a uno de los pobladores. Ella se queda con el arma en la mano y viendo cómo se desarrolla la situación. Una fuente de la PNC informó que la mujer pertenece a la institución. La Policía Nacional Civil capturó a un hombre y a una mujer acusados de robar en un supermercado en la zona 2 de Mazatenango. Los agentes coparon un vehículo en la calzada Centenario donde viajaban un hombre y una mujer con la descripción de la denuncia recibida. Además, dentro del vehículo se encontró la mercadería sustraída del comercio. Los capturados fueron identificados como Marlon Eduardo Soto Yocom, de 25 años, y Jennifer Tatiana Morales Marroquín, de 23 años, ambos originarios de la ciudad capital. Según el reporte recibido, estas personas ingresaron a un supermercado y luego de tomar la mercadería salieron huyendo. Bueno, y una tragedia ocurrió anoche en Villacanales, en donde un hombre, aparentemente en estado de ebriedad, habría matado a su esposa y luego se habría quitado la vida. Esto ocurrió luego de la celebración del cumpleaños de uno de los hijos de la pareja. Una tragedia ocurrió la noche del pasado martes en el cantón Ojo de Agua de Colmenas Villacanales, en donde un hombre, aparentemente en estado de ebriedad, habría matado a su esposa y luego se habría suicidado tras finalizar la fiesta de cumpleaños de la hija de tres años de ambos. Según el reporte preliminar de los bomberos voluntarios, fueron alertados sobre un incidente en una vivienda ubicada en el lote 20 del cantón Ojo de Agua y al llegar localizaron los cadáveres de un hombre y una mujer, aparentemente esposos, en el interior de una habitación. Feliz tercer cumpleaños, decía un letrero colgado en las paredes de ese ambiente, en la que fue hallada muerta la pareja. Eran los rastros del festejo del día anterior. En la cama fue encontrada herida Élida Vanessa Gómez y con una soga al cuello estaba muerto José Gómez. Autoridades informaron que en el lugar del hecho encontraron sana y salva a la menor de tres años. La hipótesis que tiene el Ministerio Público hasta el momento es que el hombre atacó a su esposa y luego se suicidó. Con información de Óscar García y Julio Román, reportó Edwin Pitán. En otro tema, el comienzo de la audiencia de primera declaración del excandidato presidencial Manuel Valdisón en el caso Odebrecht se posterga. Aún no hay inicio de esa sesión en la que escucharía a la sindicación de corrupción por recibir supuestos soborros de la compañía brasileña. En el juzgado de mayor riesgo D, que dirige el juez Luis Archila, todo estaba listo, pero Valdisón no se presentó, solo su abogado. En el ingreso al juzgado había guardias de los juicios, restringiendo el ingreso a la sala debido a la reserva del caso. El abogado de Valdisón dijo que no se celebró la sesión y se limitó a dar más detalles. Jornada de protestas continúan. Volvemos con detalles de este tema, así como las advertencias para mañana jueves. Esto y más luego de la pausa. Una nueva jornada de bloqueos en diferentes puntos del país afectó precisamente este día. De miles a miles de personas, el cierre de la ruta se estuvo encabezado por pilotos y transportistas de diferentes asociaciones y gremiales del transporte urbano y pesado, quienes exigen al gobierno precios tope a las gasolinas. Los bloqueos ocurrieron debido a que los transportistas no alcanzaron acuerdos con autoridades del Ejecutivo, Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos. A esta hora de la noche se informa que transportistas volvieron a bloquear el paso en Salcajá, que es Saltenango. Otro punto donde también se reportan bloqueos es en la ruta interamericana, jurisdicción de Nahualá-Sololá. El cierre de la ruta se ha provocado malestar en los automóviles. La Policía Nacional Civil envió a Salcajá a un contingente de la Fuerza Especial Policial para desalojar la vía. Se vio en momentos de tensión a inmediaciones del monumento al migrante, donde los transportistas colocaron piedras y atravesaron buses y camiones sobre la carretera. ¿Dónde tendríamos que echar el limón en la llaga? En los aeropuertos, en el Congreso, en el Palacio Nacional, en la Casa Presidencial, en las aduanas. La gente tal vez se enoja, ¿verdad? Por lo mismo que todo ya está elevado y no hacen nada. El presidente no hace nada, pues. Cada día está mal en peor, pues. Y cuando hay personas que no tienen la posibilidad de comprarse algo ahí, pues ya no alcanza el dinero, pues. Nosotros lo que estamos pidiendo es un congelamiento al precio de los combustibles, ya que como consecuencia del alto costo, la canasta básica se ha disparado y es imposible, pues, seguir con esta situación. Y precisamente ante los diversos bloqueos efectuados en algunas carreteras del país a través de un comunicado, el CACIF se pronunció diciendo que el sector empresarial organizado ve con gran preocupación que los bloqueos continúen y que se lleven a cabo en total impunidad. El Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala también se pronunció con un comunicado en donde indican que el martes 15 de noviembre presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para retirar los bloqueos en diferentes carreteras del país y en las aduanas de Tecunumán y Pedro de Alvarado. En horas de la tarde, Cotrigua hizo una conferencia de prensa donde indicaron que hay varias situaciones que se derivan de los bloqueos. Por ejemplo, congestionamiento en aduanas con carga que está siendo retenida, pérdidas económicas y afecta la calidad de los productos. Asimismo, dijeron que ya han hecho denuncias penales en el Ministerio Público. Queremos reconocer y agradecer que gracias a un gran apoyo que hemos obtenido de parte de la Policía Nacional y de las autoridades del Ministerio de Gobernación, hace aproximadamente dos horas se pudo empezar a mover esos contenedores con esos productos que ya llevaban ahí prácticamente dos días. Aquí estamos prendiendo candelas y rogándole a Dios que pasen por el territorio mexicano y que puedan llegar a su destino este fin de semana. Tras permanecer libre la ruta interamericana de Quiché este miércoles, transportistas de Concepción Sololá anuncian bloqueos de carretera para mañana jueves a partir de las seis horas y exigir una solución al alto costo de los combustibles en Guatemala. Tras permanecer libre de bloqueos, la ruta interamericana que conduce de Guatemala a Quiché en conferencia de prensa con el canal local TV Paisaje de Sololá, los transportistas de Concepción Sololá anunciaron el bloqueo de la carretera interamericana para el día de mañana. Aseguraron que el gobierno no tiene interés en solucionar el problema del alto costo de los combustibles. En donde se ha tomado decisión de que Concepción se va a sumar a la manifestación que está hoy por hoy en diferentes puntos del país por el alto costo de la canasta básica, del combustible, del fertilizante. Los transportistas pidieron a la población unirse al movimiento en contra del alto costo de los combustibles y de los productos de la canasta básica, mientras el representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos pidió consideraciones para las personas que permanecen varadas en la carretera por varias horas. Están en su pleno derecho de manifestar y expresar lo que ellos consideran que no está bien, pero debe haber consideraciones, digo yo, para las personas que están en las grandes colas, que se arman kilómetros y kilómetros de colas y finalmente no pueden pasar. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. En una sesión en la que no hubo espacio para la discusión, el pleno del Congreso inició con la aprobación de las reformas a la ley de contrataciones del Estado. Esta pretende que previo a las elecciones, los alcaldes puedan adjudicar eventos sin licitar hasta por dos millones de quetzales. Sin espacio para la discusión, el Congreso dio el primer paso en aprobación de las reformas a la ley de contrataciones del Estado, con la que busca que los alcaldes en el año electoral puedan hacer compras sin licitación hasta por dos millones de quetzales. La propuesta recién fue dictaminada el pasado lunes por la Comisión de Finanzas y agendada para este miércoles por la Instancia de Jefes de Bloque. El diputado Aníbal Rojas, cuarto secretario de la Junta Directiva, leía pero sin oportunidad para la intervención del resto de diputados de oposición quienes rechazan la normativa. Y también el proyecto de decreto que hizo... Por el orden, presidente. Al decreto número 6 del Congreso de la República de Guatemala, la ley de protección y maduramiento del medio ambiente. Al finalizar con la lectura de la siguiente iniciativa, finalmente se permitió la intervención de un diputado quien cuestionó las reformas y la forma en que se leyeron. Negaron el primer debate, no hubo discusión, violan la Constitución, la ley orgánica, la leen de una manera sigilosa, escondiendo los intereses oscuros que lleva esa ley. La propuesta necesita dos sesiones más para que se apruebe en el Pleno. La intención es que los alcaldes además puedan elevar los techos para compras de baja cuantía de 25 mil a 100 mil quetzales y las compras directas puedan ser de entre 100 mil y 200 mil quetzales. Aunque la ANAM niega que la propuesta tenga tintes electorales y señala que desde hace años se ha venido trabajando en el tema. Con imágenes de Esvin García, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Vamos a cambiar de tema porque solo quedan cuatro días para el Mundial de Qatar 2022 y varios comercios ya han superado la venta de camisolas en los últimos días. Las personas buscan las camisetas de Argentina, Brasil, Portugal y Francia. Pero, ¿qué jugador es el más cotizado? Vamos a dejar que sea nuestro compañero Fernando Cabrera quien nos cuente. Y para usted, ¿cuál es su camisola favorita? Muchas personas ya están saliendo a las calles para poder comprar su camisola de su selección favorita. Por lo tanto, algunos vendedores ya indicaron que Argentina, Brasil, Portugal y Francia son de las más vendidas. De momento, las que más se han vendido son las de Francia, ya que tenemos las dos que se van a utilizar en el Mundial, tanto la de visita como la de local. Argentina y Brasil, esos son los dos más pedidos. Alemania, Portugal. La fiebre de las camisolas inició en las últimas dos semanas según varios comerciantes que se dedican a ese negocio. El costo de la camiseta se encuentra entre los 50 quetzales hasta los 150 quetzales cuando es réplica, pero dependiendo si una dorsal es original, puede subir hasta los 1.000 quetzales. Los que se dedican a la venta de camisolas originales en la Sexta Avenida indican que es una ventaja tener original, pues es de mejor calidad, de material reciclable y en varias tiendas se da garantía. Además, no creen tener competencia por las réplicas. La calidad de nuestros productos es algo que a nosotros nos ayuda bastante. Los diseños, el diseño que nosotros tenemos en tiendas es el más actual de todas las camisolas. Aquí en la Sexta Avenida de la Zona 1, las réplicas de camisolas han cumplido la expectativa de venta, pues vendedores informales compran al por mayor o familias enteras buscan a Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar y Mbappé. En 65 quetzales, los más recientes. ¿Y si fuera por mayor? No, ese es el precio de 5 para arriba, 65. Lo menos sería 60, más o menos, dependiendo también la talla. Hay tallas S, MXL dependiendo también, ¿verdad? A veces que se puede 60, 65 y 70. Dependiendo, ¿verdad? ¿Y usted ya sabe qué camisola va a elegir? Muchos de los comerciantes indicaron que esperan de que este fin de semana y la próxima semana las personas salgan a las cabezas a comprar su camisola de su selección favorita. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Aquí estamos de regreso con más información. Durante la madrugada de este miércoles, despegó con éxito la misión lunar Artemis 1. La misión no tripulada supone la primera del programa Artemis que busca llegar a la Luna y lleva un experimento guatemalteco a bordo. Hablamos con uno de los líderes del proyecto quien nos cuenta también qué planes tienen a futuro. La NASA lanzó su cohete más potente construido con el único objetivo de volver a la Luna. El sistema de lanzamiento espacial SLS, por sus siglas en inglés, busca regresar al hombre a la superficie de la Luna y con esto avanzar con las misiones tripuladas a Marte. Es un histórico momento para todo el mundo, pero especialmente para Guatemala, pues un grupo de docentes y alumnos de la Universidad del Valle, liderados por Luisea, estuvieron a cargo de la construcción de componentes del hardware del DSRG, un experimento biológico llamado Genómica de la Radiación en el Espacio Profundo, que fue lanzado en la cápsula Orion y llevará células de levadura que serán expuestas a la radiación cósmica durante el viaje y se estudiará su efecto sobre el ADN de estas. ¿Por qué de levadura? Porque más del 70% de su genoma tiene equivalentes en el genoma humano. Hoy, luego del exitoso lanzamiento, hablamos con Andrés Bio, uno de los docentes encargados del proyecto. La idea es que estas células se vayan reproduciendo durante el viaje a la Luna y se pueda medir el impacto que causa la radiación a nivel genético. El viaje tendrá una duración de 25 días y a partir de allí se podrán analizar los resultados que buscan mejorar la protección de los viajeros al espacio en futuras misiones. Sin embargo, el análisis ya no estará a cargo de ellos. El análisis, el experimento biológico realmente, lo va a hacer este Instituto de Investigaciones Agroespaciales, que se llama Biosub, que es de la Universidad de Colorado Boulder. Entonces, una vez regresa la cápsula, pues NASA recuperará todos los artefactos y ellos le avisarán a Biosur que haya esta información disponible para que los científicos de esa institución, con ese Instituto de Investigación, ya puedan recuperar su hardware y ya hagan el análisis de todo el experimento. Y aunque su trabajo en esta misión concluyó, este logro ha puesto en nombre de Guatemala en alto y es un momento que los marcará de por vida. Cuando ya vimos que despegó y todo iba marchando, pues es una emoción inicial, pero después en los siguientes tres o cuatro minutos, esa es la expectativa de que todo siga en marcha. Entonces, creo que lo menciono por todos en el grupo, todos estábamos viendo desde nuestras respectivas casas, todos emocionados, platicándonos a través del grupo de WhatsApp que tenemos. Sí, es una mezcla de emociones sin duda y mucha satisfacción ver que ahorita ya está en el espacio sería un poco de tranquilidad también. Actualmente están desarrollando una estructura para un segundo satélite para trabajarlo a largo plazo. Además, con una agencia aeroespacial europea, planean el lanzamiento de un nanosatélite similar al Quetzal 1 y están aplicando a una prueba de microgravedad en Hamburgo para hacer pruebas de componentes aeroespaciales en microgravedades. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. ¿Listos para el Mundial? Que ningún accidente te quite la tranquilidad. Consulta sobre seguros con los expertos. CFS, Corredores de Seguros. Presenta. Tenemos aquí los mensajes que usted nos envía a través de Guate Reporta. Gracias. Vamos con las imágenes que fueron grabadas este miércoles en Cuatro Caminos, de San Sebastián, Retaluleu. Se trata de la captura de cinco personas, tres hombres y dos mujeres. El mensaje dice que los detenidos, al notar la presencia de los agentes de la Policía Nacional Civil, intentaron darse a la fuga. Y luego de una persecución, las autoridades lograron coparlos y ponerlos a disposición del juzgado de paz local. Y Claudia Morales, reportó de la ciudad capital, nos envió un video para denunciar el desorden que causan los vehículos pesados cuando circulan por el área metropolitana. Hasta donde yo sé, eso es prohibido. Un trailer aquí y el otro acá. ¿Qué carril le dejan a los carros y a las motos? Nosotros también pagamos impuestos. Las motos no les dejan otro recurso más que subirse a las banquetas, que también es prohibido. ¿Quién los corrige? ¿Quién les dice algo? Nadie. Impunidad total. Y ahora les presentamos el reporte sobre un vehículo tipo pick-up que fue captado en el puente del incienso. El problema es que el automotor se desplazaba sin luces. Esta situación evidencia la falta de conciencia del piloto, pues aparte de poner en riesgo la vida de las personas que lo acompañan, también pone en riesgo la integridad de los automovilistas que coinciden en su trayecto. El video nos lo compartió Juan Carlos Rivera de la ciudad capital. Qué bien que estoy asegurado con los expertos. Gestionan mi seguro, me apoyan de inmediato y cuentan con una cabina de emergencia 24-7 los 365 días del año. CFS, Corredores de Seguros. Presentó. Y vamos a más noticias. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia aún no conocen la renuncia de Miguel Ángel Galvez como juez y deben de elegir al sustituto. La sala de audiencias del juzgado de mayor riesgo B permanece cerrada. Un día después que Miguel Ángel Galvez renunciara como juez, ese salón fue usado para una capacitación de guardias de seguridad del organismo judicial. Galvez no será más el juez que conozca los casos en ese juzgado. Procesos de alto impacto como diario militar y cooptación del Estado en el que está implicado Otto Pérez Molina, expresidente. Procede que la Corte Suprema de Justicia admita la renuncia de Galvez. El miércoles sesionaron los magistrados, pero no discutieron ese tema. Luego de aceptar la dimisión, tendrán que convocar a jueces para que se postulen a dirigir el juzgado de mayor riesgo B y elegirán. Galvez se ha exiliado y denuncia que hay persecución en su contra por su labor como juez. Las denuncias fueron reiteradas y tomó la decisión de dejar el país. Con imágenes de Eric Avila, reportó Edwin Pitán. Y en otros temas, las autoridades del Ministerio de Salud se reunieron con integrantes del Sindicato San Juan de Dios, quienes han presionado las últimas semanas para que se haga efectivo el aumento salarial, sumado a una serie de traslados del personal al renglón permanente y que se incluyó en el presupuesto 2023 de último momento, luego de que los salubristas cerraron los ingresos del Congreso la semana pasada. En la reunión, se expuso que aún se analiza si el aumento que solicitan de 3.000 quetzales sea en un bono o en el salario, sumado a que el Ministerio debe evaluar el espacio presupuestario ya que no se aumentó la asignación para el tema, por lo tanto, se deben hacer readecuaciones. Según estimaciones, son más de 70.000 los trabajadores del sector salud, de los cuales, en su mayoría, son de renglones temporales. El cambio climático causa daños y la extinción de especies animales. Más detalles en esta nota. Los científicos creen que el cambio climático está contribuyendo a amenazar varias especies en momentos en que la Tierra experimenta su sexto evento de extinción masiva. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, más del 40% de los anfibios y un cuarto de todos los mamíferos corren riesgo de desaparecer. Las causas son la actividad humana y el calentamiento global que afectan, en particular, la vida en los océanos. Un tercio de los arrecifes de coral, donde viven más de un cuarto de las especies marinas, probablemente desaparecerá incluso si la temperatura global solo aumenta 1.5 grados centígrados. La sobrepesca y la degradación de su hábitat hace que los tiburones y las rayas se vuelvan más vulnerables. Un 37% de ambas especies está ahora amenazada de extinción. Debido a la suba de las temperaturas que incrementa el nivel del mar, en Indonesia, los dragones de Komodo, los lagartos más grandes del mundo también están clasificados como en peligro por la reducción de su hábitat. El 13% de las aves corre el riesgo de extinguirse. Volvemos con información económica, pues alza en precio de la canasta básica también generará problemas en parejas o familias. Más luego de la pausa. Continuamos con más información y para eso vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Paula Osageta. Eso quiere decir, Alberto, que es momento de que hablemos de dinero. María Luisa, Alberto, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy les quiero contar que el Ministerio de Trabajo ha lanzado la segunda convocatoria del año para que las empresas puedan obtener la constancia de buenas prácticas laborales. El periodo para hacerlo será del 15 al 30 de noviembre y se espera entregar más insignias por incluir dentro de su planilla a trabajadores mayores de 60 años, empleados con discapacidad o personas migrantes retornadas. Esta constancia inició en el 2021 y ya hay 65 empresas que la han obtenido. Las empresas interesadas en participar y obtener la constancia deben enviar su solicitud a través de la plataforma electrónica del Mintrab www.mintrabajo.gov.gt para su análisis y verificación. Y en otros temas, mire, con el alto precio de los productos que vienen subiendo desde hace algunos meses, la mayoría de familias guatemaltecas han sido afectadas pues ya no pueden comprar lo que antes adquirían. Al enfrentarse a esto empiezan a tener conflicto. Acá le cuento más. Uno de los factores que genera problemas familiares sin duda es la economía y estando frente a una crisis inflacionaria esto podría empezar a pasar en algunos hogares. Y es que ahora lo que compraban con cierta cantidad de dinero ya no lo pueden comprar pues ya no les alcanza. Y no es un secreto que para todo necesitamos dinero. Para la comida, la vivienda, la alimentación, el vestuario y la lista podría continuar. Hablamos con el asesor en finanzas personales César Tánchez y esto nos dijo Esta situación complicada que estamos viviendo donde tenemos tasas de inflación sumamente elevadas no solo en Estados Unidos que es de donde vienen las noticias. En Guatemala estamos teniendo una tasa de inflación también por lo menos la oficial bastante considerable como en casi todas partes del mundo. Y el problema de la inflación más que una palabra técnica es decirlo de una forma muy sencilla es que podemos comprar menos cosas con el mismo dinero. Y normalmente todos tenemos un ingreso relativamente estable o fijo y el dilema es que los ingresos no están aumentando a la misma velocidad que están aumentando los precios. Al enfrentarnos a esto las familias tendrán que elegir qué es necesario y qué no. Pensar si deben incluso cambiar de colegio sus hijos. Pero hay algunos que optarán por endeudarse con la tarjeta de crédito para suplir los aumentos de precios y que su tipo de vida no cambie lo que a la larga es contraproducente. Cuando iniciamos ese ciclo de deuda al inicio no se siente pero conforme nos vamos adentrando en él comienza a ser una deuda muy grande y eso sí genera un estrés presión tensión muchas cosas dentro del hogar porque obviamente es una bola de nieve que inicia muy pequeña pero si no la logramos parar se convierte en algo tan grande tan grande que es irremediable que nos ocasione problemas en el hogar. tanches recomienda que primero no nos quedemos como que si nada estuviera pasando luego es importante que haya comunicación dentro del núcleo familiar además aconseja ser muy cauto con los gastos y menciona el evitar por el momento comprar con opciones de pago pues puede ser que pueda pagar ahora pero no sabe qué podría pasar en unos meses. Y esta es una pregunta que todo líder se debería de hacer ¿es posible dominarnos a nosotros mismos y crecer si no somos capaces de controlar nuestros impulsos? Hoy le compartiré algunas estrategias para lograrlo admito que esto es difícil la necesidad de revisar constantemente nuestros teléfonos o comer algo poco saludable puede ser muy fuerte pero no tenemos que tomar medidas drásticas como ir a una desintoxicación tecnológica o cambiar completamente nuestra dieta para hacer cambios el punto es ser consciente al retrasar esos impulsos aunque sea por unos minutos a medida que la presión de hacer crecer un negocio por ejemplo se hace más intensa tome una de las mejores decisiones comience una práctica regular de atención plena esto también le ayudará a calmar su ansiedad la verdad es que todos tenemos una lista de cosas que sabemos que nos harán impulsivos salir a un restaurante de comida rápida cuando estamos tratando de comer más sano por ejemplo puede ser un autosaboteo o pasar tiempo con ciertas personas que sabemos que tienden a tocar nuestros temas sensibles puede ser un distinto tipo de activador lo que le recomiendo es pensar bien antes de cualquier cosa que haga para tener ideas claras y que nada le afecte espero que esto le funcione nos vemos mañana con más buenas noches gracias Paula otras cosas otras cosas más que solo pensamos que son para hombres pero en estas tres semanas que estuvimos pues ahí aprendimos la verdad aprendimos lo que es el metro a utilizar la caladora entonces son aparatos que pensamos que es solo para el hombre mientras que para otras participantes lo ven como una oportunidad que debe ser trasladada a otras mujeres es una gran oportunidad para muchas mujeres muchas mujeres creemos que no podemos pero es lo contrario que nos valemos a sí mismas y poder ser y saber y conocer sobre los tipos de herramientas que se utilizan como por ejemplo en taller de carpintería básica no fue un trabajo fácil pero no claudicaron y finalizaron el curso la carpintería no es algo un trabajo fácil pero nunca es difícil pues realizamos variedades clases de materiales como portador de taza este una tabla merienda y una guitarra y otros adornos que utilizamos por los restos de la madera que nos sobró para no desperdiciarlo algunas se atrevieron a seguir practicando en carpinterías Paraguatevisión Elio Nuyla Volvemos con resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos pues ya hay datos para la Cámara de Representantes más en solo minutos Llegó el momento de conocer lo que es noticia en el mundo los habitantes de un poblado al sureste de Polonia todavía están en shock el martes un misil cayó en la localidad situada apenas a 6 kilómetros de la frontera con Ucrania impactando contra una planta de secado de cereales situada cerca de una escuela matando a dos hombres trabajadores de la planta Rusia acusó a Ucrania de la explosión la organización del tratado del Atlántico Norte coincidió en que la explosión probablemente fue causada fue causada por el sistema de defensa ucraniano pero consideró que Rusia tiene la responsabilidad final y el presidente de México Andrés Manuel López Obrador anunció que cambiará su informe anual de gobierno al 27 de noviembre el cual acompañará con una marcha que encabezará el mismo con lo que se modificará la fecha que estaba prevista tradicionalmente para el 1 de diciembre El anuncio de la marcha se da apenas unos días después de la movilización que convocó a miles de personas en su mayoría opositores que salieron a las calles de Ciudad de México y otras entidades del país en defensa del Instituto Nacional Electoral y contra la polémica reforma electoral que impulsa el presidente López Obrador Nos quedamos en ese país porque cinco semanas más de espera en México para los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos un juez federal reconoció este miércoles que con mucha repugnancia accedió a que el título 42 se siga aplicando hasta el 21 de diciembre a medianoche tras un pedido del gobierno estadounidense la medida bloquea la entrada de migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos luego de cruzar la frontera desde México el martes el juez había ordenado que la medida que se instauró por la pandemia en 2020 fuera levantada por considerar que se usó de manera arbitraria y caprichosa por otra parte el departamento de seguridad nacional advirtió a los migrantes que la frontera seguirá cerrada en Estados Unidos el partido republicano ganó el control de la cámara de representantes según proyecciones de medios de comunicación logrando por poco una base para oponerse a la agenda del presidente Joe Biden en los próximos dos años la mayoría republicana en la cámara baja del congreso será mucho más reducida de lo que el partido esperaba después de que no consiguió ganar el control del senado en las elecciones de medio término celebradas la semana pasada esto se produjo una semana después de que millones de estadounidenses acudieran a las urnas para los comicios de mitad de mandato que suelen suponer un rechazo al partido en la Casa Blanca por otra parte el expresidente de Estados Unidos Donald Trump formalizó su precandidatura a la Casa Blanca para las elecciones de 2024 pero que dicen los analistas republicanos y demócratas sobre la candidatura de Trump en la siguiente nota los detalles para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande y glorioso esta noche anunció mi candidatura a la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump devela sus aspiraciones de regresar a la Casa Blanca con un discurso desde su residencia en Mar-a-Lago en Florida su mensaje fue directo y crítico contra la administración de Joe Biden ahora algunos republicanos consideran que la época de Trump ya pasó y que los votantes independientes demostraron en las elecciones de medio mandato que no les gusta el discurso del expresidente él trajo mucho caos muchos problemas muchos defectos personales la pandemia no fue su mejor momento y ya pasó y después de perder la elección en 2020 en vez de aceptar eso aunque quizás fuera un poco injusto en cierto sentido no fue robada la elección su prioridad fue su ego en la perspectiva de los demócratas esta aspiración de Trump podría ser un éxito estratégico para Biden que para los demócratas sería beneficioso que el expresidente ganara la nominación es un proceso largo de dos años etcétera y van a haber muchos otros candidatos precandidatos y sería bueno porque ya el presidente Biden lo derrotó con 7 millones y medio más de votos y yo creo que la segunda vuelta estaría mucho más debilitado entre tanto la cuenta de Twitter oficial del presidente Joe Biden publicó un video junto al mensaje de que Trump decepcionó a Estados Unidos José Pernalete Voz de América Miami de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión muchísimas gracias por acompañarnos María Luisa buenas noches buenas noches para ti Alberto buenas noches para todos nos vamos a despedir con estas divertidas imágenes del momento en el que un reportero fue interrumpido por un bebé elefante y todo quedó captado en cámara el elefante parecía curioso ya que primero movió su trompa sobre la oreja y luego por la cabeza del comunicador lo que provocó risas en el joven este curioso momento ocurrió en Nairobi en Kenia y con el aumento en casos de desgracia es para nosotros ser guardián de nuestro propio mundo natural salvar nuestra especies y proporcionar un hogar risas 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 es decir la caridad empieza en el hogar y para estos jóvenes elefantes esta fundación es lo que llaman el hogar es el lugar donde descubren y enseñan las lecciones la caridad y el hogar es . hierían esto de una tu lo que todo